Ahí estamos, con los pilinchos. Aquí están los pilinchos, que ya se están acomodando para dormir. Son animales muy friolentos. Se buscan la rama del último sol y se van acomodando. Y ellos duermen todos juntitos, los pilinchos. Se ponen la ramita y todos juntitos. Son muy friolentos. Bueno, hoy estamos en verano, ¿no? Pero bueno, ya están buscando las últimas horas del día y ya se van acomodando. Fueron llegando de a poquito. Llegó uno, llegó otro, llegó otro y se van acomodando. Y lo mismo hacen con las primeras horas del día. Bueno, yo estoy hablando de la época del año más fría. Se ponen el bolo, ves en el alumbrado ahí. Están ahí al solcito, calentándose un poquito. Una vez que arranca, ya se calentaron bien, salen. Me gusta comer mucho, beboritas, las culebritas, ranitas. Cualquier cosita que encuentren por ahí, lo van a comer. Casi todo una dieta bastante carnívoro. Digamos, si pueden comer algunas cositas más, pero son bastante carnívoros. Bueno, y siempre está uno atento, andan por ahí, por el piso, ahí comiendo, y uno siempre está atento, arriba, y pega el grito y sale, y se van, viste, y empieza, y se van, y vos ves que sale uno, sale el otro, sale el otro, y siempre van saliendo, cuando pasa uno va a pasar atrás el otro, y el otro, que siempre, muy raro ver un pilincho solo, viste, siempre van en banda, así que estamos ahí, los dejo con una armazza, ahí, mirá, ahí llegó tú nomás, mirá, ves que siguen llegando, siguen llegando. ¡Gracias!